Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio, a cargo de la Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié. En este programa se refiere al año 2024, que será el año del dragón y su importancia en la cultura china. El año próximo, 2024, será el año del dragón en China, el dragón de madera. Es un año muy particular, muy especial, porque el dragón es la figura celestial, la figura que siempre representó al emperador, el único de los 12 animales del zodíaco chino que no es real, sino justamente baja de los cielos. Y todo ya se está preparando para conmemorarlo en China. Si bien comienza en febrero, ya están todos trabajando en exposiciones, en figuras. Ya se emitieron las monedas chinas, ¿no? Que es tradición que siempre el Banco Central de China haga monedas especiales con el año del zodíaco. La semana pasada ya lanzó China un set de 12 monedas conmemorativas para celebrar el año del dragón. Siete de oro, cuatro de plata y una de platino. Esta tradición la hace China desde el año 1981. También se lanzó la semana pasada en el estadio de los Juegos Olímpicos de Beijing una edición especial por el año del dragón del personaje de la mascota Ping Tuan Tuan, la mascota que fue un oso panda muy particular de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, lo han convertido en un oso panda con cabeza de dragón. Así que, qué sé, ya se está publicitando y vendiendo a partir de esta semana, sin duda, una figura que va a tener mucho éxito, ¿no? Es que el dragón es generalmente considerado un tótem espiritual para el pueblo chino. Así lo ha explicado Song Chang Hong, el subdirector de la Administración de Patrimonio Cultural de Beijing, y señaló también que ha sido un elemento crucial en los diseños. En este caso, estamos hablando también de las monedas, ¿no? De las monedas conmemorativas chinas. Las imágenes de dragones han sido un tema permanente en la moneda china desde la historia de la dinastía Han, o sea, 200 años antes de Cristo, al periodo que termina en 220 después de Cristo. La moneda requiere un formato rígido, pero también refleja en gran medida las características de su época, explica Song. El dinero se ha convertido en la plataforma más destacada para promover la cultura que rodea al dragón chino. Añade también que los billetes y monedas con dragones chinos continuaron reflejando los diversos cambios en los entornos políticos, culturales y sociales de China a lo largo de los siglos. Durante los años imperiales de China, las imágenes de dragones se representaban de una manera solemne cuando se trataba de representar a la familia real. señaló Li Qitong, curador de exposiciones de la Sociedad Numimática de Beijing. Sin embargo, cuando se imprimieron los billetes de banco, empezaron a reflejar una imagen mezcla de majestad real y de vida cotidiana de la gente. Li señala que el uso de imágenes de dragones en la moneda china alcanzó su punto máximo a finales de la dinastía Qing. Estamos hablando del periodo 1644-1911. Y muchas exhibiciones están tomadas de este periodo. En la antigua China también había una moneda llamada Yashengqian, Yashengqian, que es dinero para reprimir espíritus malignos. Se usaba para transmitir los buenos deseos en los rituales. Ya no se usaba como una moneda de intercambio comercial, sino de protección. Y en ellas aparecen varias imágenes de dragones. En comparación con el formato rígido de las monedas tradicionales, aparecen muchos más patrones y variedad de diseños de dragones en ellas. Se añadieron nuevos colores a la cultura numismática china y pasaron de representaciones que se veían solo con líneas reales para convertirse más tarde en un símbolo para el país en su conjunto. Entonces, el uso de dragones en las monedas ha sido un tema común en la numismática china de por siempre, ¿no? De toda la historia. Después de la caída de la monarquía, también se han hecho exhibiciones con monedas contemporáneas. Aparecieron la imagen del dragón no solo en la moneda china o los patios de la ciudad prohibida. También aparecieron monedas extranjeras a lo largo de la antigüedad. Y especialmente en los países vecinos, influenciados por la cultura china, como Vietnam y la península de Corea. Vamos a ver que también en los sellos postales se va a ver reflejado porque, bueno, China, así como emite las monedas del año que le corresponde en el horóscopo chino, que es el caso del dragón, también todos los años emite sellos postales. Y vamos a ver en el próximo bloque que el gran dragón de la aduana es el primer sello postal chino. Es decir, que cuando en el siglo XIX, más concretamente en 1878, se abre desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el gobierno de la dinastía Qing, se crea la aduana china, justamente se creó su propio sello y el sello también tenía dragones chinos. Así se ve, ¿qué ha citado? El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. El Instituto Confucio A través de tiempo internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papié, se refiere al dragón y su importancia en la cultura china y los comienzos del servicio postal en China. En 1978, a petición de Li Hongzhan, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno Qin, estamos hablando de Mi 644, a 1911, se tomó la decisión de autorizar la creación de la aduana china, independiente de la que estaba en ese momento bajo la dirección del británico Robert Hart, para de este modo poner en marcha el servicio postal en el país. Con su sede central, la ciudad costera de Tianjin y otras delegaciones que estaban en Beijing, Shanghai, Shantai, entre otras, nació para gestionar el comercio oficial y privado, el correo, mejor dicho, ¿no?, el correo oficial y privado de los ciudadanos chinos. O sea que comienza el servicio postal en la historia china. Y lo interesante es que los primeros sellos postales justamente tuvieron la figura del dragón. A finales de julio de 1878, la oficina aduanera de Tianjin emitió los primeros sellos enviados por el departamento de la oficina aduanera de Shanghai. Tenían el dibujo de estos sellos, era un dragón dorado de cinco patas y ojos brillantes volando entre las nubes. Se podía leer China, en inglés, con uno de los caracteres que aparecen en Ta-Chin. Aparte que los sellos se diferenciaban entre sí por el color y tenían un uso distinto cada uno. El sello de un céntimo de plata era de color verde, estaba destinado a impresos postales. El de tres céntimos, de color rojo, era para enviar cartas ordinarias. Y el más caro, de cinco céntimos, de color naranja, se usaba para las cartas certificadas. O sea que estos fueron los primeros sellos postales que se usaron en China. Así que los coleccionistas los conocen muy bien como el gran dragón de la aduana, ¿no? Como el sello del gran dragón. Teniendo en cuenta que estos sellos son los primeros emitidos en China, han llamado la atención de todo el mundo, ¿no? Así que tienen un valor histórico muy importante. Y son objetos de coleccionistas. Pero también hay historias que aparecen sobre este tema. En marzo de 1878, Robert Hart le encargó al alemán Gustav von Detring, estamos hablando del año 1842 a 1913, le encargó específicamente a la aduana de Tianjin imprimir una serie de sellos y este mandó al departamento de registro de la aduana de Shanghai con tres diseños para el nuevo sello, ¿no? Les mostró que había elefante, otro con pagudas, otro del dragón y finalmente es el que quedó, el del dragón, ¿no? Pero no aparece en ningún lado el nombre del diseñador. O sea que no se sabe realmente quién es el artista autor de las tampillas chinas con el dragón. La única hipótesis que se considera es que el diseñador fue muy probablemente un extranjero porque uno de los dibujos mostraba pagodas con seis plantas y en general las pagodas tienen número impar. Y hay historiadores que creen que fue un canadiense director del departamento tributario, pero tampoco hay certezas. Realmente no se sabe quién fue el auténtico diseñador, pero es muy interesante ver que en ese momento se haya puesto y elegido la figura del dragón para los primeros sellos postales chinos, mientras que en esa época en los países occidentales se usaban el retrato del rey para timbres postales. Así que muy interesante ver este tema. Y aparecen otros ejemplos más. En Shanghái, bueno, fue el uso postal más importante. El 24 de julio de 1878 salió también un sello de Tianjin. Su uso duró hasta 1885 cuando se emitió otro sello llamado Pequeño Dragón de la Aduana. Los sellos postales se llamaban Xin Piao en ese momento, que no se consideraba esta palabra hasta 1899. Debido a la influencia de los destimbres postales del gran dragón, los sellos publicados por el gobierno de la dinastía Qin tendieron a recurrir también al dibujo de este animal, símbolo del poder máximo, ¿no? Porque el poder máximo del imperio, del emperador, está representado por el dragón. Estamos hablando de épocas donde en Occidente, imagínense que el primer sello postal nació el 1 de mayo de 1840 en Inglaterra. Así que que en China se haya instalado este primer sello en 1878, están en épocas bastante similares. Debido a que el territorio chino era muy vasto en ese momento, el intercambio postal entre el pueblo era también un tema complicado, ¿no? El distanciamiento de noticias y demás. Así que muy interesante que también para terminar de contar este bloque, en 1896, o sea, 18 años después de la publicación de los sellos del gran dragón, el emperador Guangzhou de la dinastía Qin aprobó formalmente la apertura del servicio postal nacional y le dio el nombre de correos de la dinastía Qin y nombró a Robert Hart el director general del departamento tributario de la aduana china y de dicho servicio de correos. Cuando fue el 110 aniversario del nacimiento de este sello del gran dragón de la aduana, en 1988, el Ministerio de Correos y Telecomunicación de China emitió una edición conmemorativa limitada y la editorial numismática de China publicó todo un álbum monográfico para celebrar este acontecimiento con todos los honores. El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito en calle 48, número 582, piso quinto de la Ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp.gmail.com Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar Su dirección en Facebook, www.facebook.com barra institutoconfucio.unlp En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere a los orígenes y mitos del dragón en la cultura china. Son muchos los orígenes, mitos, las leyendas, también en la industria del cine, o sea, en todas las industrias culturales y creativas, y también en toda la historia de la cultura china, va a aparecer muchísimo material sobre el legendario dragón chino. Va a ser, no va a ser exactamente igual al dragón occidental, va a tener sus propias particularidades. Así que vamos a hablar un poquito de... del dragón como animal chino, ¿no? El dragón como un animal de fantasía de China. Al hablar del dragón, la mayoría de los occidentales, enseguida lo asociamos a China, ¿no? Esto pasa también con el oso panda, ¿no? También. Enseguida son figuras emblemáticas. El dragón aparece en leyendas, fábulas, cuentos, proverbios, y es el único animal imaginario entre los dos horóscopos chinos, y bueno, y es ya muy popular. Las leyendas sobre el dragón se pueden remontar a tiempos inmemoriales, cuando aparecieron registros en el libro Zhou Yi. En él se afirma que tanto los nubarrones como los relámpagos y los truenos eran provocados por este animal mitológico, por este animal mágico llamado por los chinos. Y de acuerdo con los dibujos conservados en reliquias históricas, las imágenes del dragón, aparte de ser sencillas, muestran aspectos diferentes según las dinastías, ¿no? Distinto va a ser los diseños de la dinastía Tang, estamos hablando de 618 a 900, o de la dinastía Song, 960 a 1079, que fue evolucionando, ¿no? Ya de hecho en el mundo prehistórico el dragón era una especie de sello, digo, de figura de C de media herradura, con una cabecita, nada más. La imagen fue variando mucho, ¿no? Del dragón a través de los siglos, y se transmite de generación en generación. La teoría del tótem aplicada en el origen del dragón también es otra historia interesante para compartir. El hecho de que el dragón sea un animal inventado, nacido de la imaginación, justifica diversidad de discrepancias, ¿no? De imágenes. Y esto se discute mucho entre investigadores, que coincide en señalar que la evolución del dragón corresponde a la larga historia del desarrollo y unión de las distintas regiones y tribus de la antigua China, ¿no? Porque lo que representaba a cada pueblo, a cada grupo étnico también, ¿no es cierto? Está la diosa Nuiwa, el dios Fuji, que se consideran los primeros tótems, los primeros ancestros del pueblo chino. Pero fueron creados por tribus, pero después la unión del pueblo Yan Ti con el Juan Ti, que eran las tribus más grandes en la China central, estos clanes empezaron a aliarse y se fueron sus tótenes fusionando, ¿no? Entonces a un tóten con cabeza de especie de animal, como si fuera un caballo, se le une un cuerpo de serpiente, unos cuervos de ciervo, escamas de pez, se lo denominó Long. Long es dragón en chino, porque realmente tiene esas características. El dragón chino tiene estas peculiaridades, ¿no es cierto? Las escamas, pero tiene también garras de ave, tiene cuernos, ¿no? Es muy particular la imagen del dragón chino, muy diferente a los de dragones occidentales. Según los historiadores, la razón por la que la gente empezó a adorar al dragón en la antigua China tiene varias perspectivas. Una es la íntima relación que estaba enlazada entre los emperadores y el dragón. La segunda es la consideración del dragón como el dios que domina la meteorología, ¿no? Un poder del cielo, ¿no es cierto? Y estaba muy unido a las actividades agrícolas. Pensemos que en la China antigua eso era también una característica clave. Y la asociación del monarca chino del dragón empezó durante la primera dinastía Qing, 221 a 200 años de Cristo, cuando el primer emperador Qin Shi Huang Ti tomó el nombre de Zhu Long, o sea, el primer emperador. Y posteriormente vestía Han, estamos hablando de 206 a.C., a 220, cuando Liu Pan, que fue también un monarca importante de esa saga, fue descripto como el hijo del dragón. Eso está en el libro de historia, Memorias Históricas de Su Machan. De eso se justifica, entonces, la identidad de los emperadores, eran los hijos del dragón, y que el emperador dicta una orden real. Ahí empezaron a tener esa relación entre el dragón y las dinastías, y el dragón como símbolo máximo, ¿no?, del gobernante, del emperador. Durante las dos últimas dinastías, la simbología de este animal mitológico llegó a su punto más importante por la férrea autocracia impuesta por los emperadores. Cualquier asunto que estaba relacionado negativamente con la imagen del emperador o del dragón podía ser condenado a la pena de muerte, inclusive. Así que el temor por el poder imperial, el gobierno feudal y la figura intocable del dragón hacían que en esta antigua china dinástica tuvieran un respeto absoluto por estas figuras. Así que no hay claramente ofrendas al dragón, pero en la dinastía Tan era parte del ritual de pedirle la lluvia en los actos oficiales al dragón, justamente. Y tendencia que continúa hasta finales del ennastía de Qing, incluso poco antes de la fundación de la República Popular China en 1949, haciendo que prácticamente casi todas las ciudades, pueblos y aldeas constaten por lo menos un templo de honor a este preciado animal imaginario. Eso habla de la importancia que tiene el dragón para toda China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!